Hola a todos, gracias por estar nuevamente conmigo. Yo soy Alitza Paricio y el día de hoy voy a estar aprendiendo a manejar en esta ciudad que siempre se me ha hecho un caos. Y para eso tuve que entrar a unas clases de manejo y me mandaron a un maestro experto y él se llama Luis. Luis va a ser el que le va a tocar sufrir en esta travesía. ¿Verdad Luis? Así es, no, pero no, nada de eso, todo va a estar muy bien. Perfecto, así que nos vemos hasta el final. Gracias por ver el video. Para mi estatura. ¿Cómo te sientes? ¿Lista y preparada? Yo. Si le di a alguien ya, le di. Ni modo. En todo este tiempo no me ha pasado nada de esa situación. Siempre hay una primera vez. Ah, no es cierto. Gracias, Alitza. Ahí está. Clos hasta el fondo nuevamente. Aquí a la derecha, el punto direccional. Clos al fondo y frenes, mira, porque ya en el tope, este, el semáforo cambió. Uy. No. Ahí nada más era poner nuestro clutch. Clutch. Exactamente. Ponle neutral, por favor. Ahí sí fue una frenada un poquito brusca la que yo le tuve que dar porque ya estábamos en el semáforo. Y yo no me presioné. Ahora sí apliqué la de la ciudad. Ya aquí aprendiendo modo chilano. Espero que mi papá vea este video porque él sí me regaña en esa parte. Yo creo que hasta el fondo y voy frenando suavemente. Uy, suave. Yo no entiendo cómo le hace a la gente que va como viendo su mapa. Yo pondría aquí el mapa y... Clutch hasta el fondo y voy frenando. Excelente, ya leí muy bien. Acelerale otra vez, acelerale. Voy sacando el clutch. Uy, uy, uy. ¿Por qué? Nada más. No te preocupes, acelerale. Ya está encendido esto, ya leí. Acelerale un poquito. Excelente, ya leí. Perfecto. Esto de tener que pasar entre la gente y... Uy, no, qué nervios. Y esas luces, ¿cómo las prendo? Ahí con el freno. Ah, ¿se prende? ¿Cómo vamos, ya leí? Muy nerviosos. ¿Sí? Sí. Es que siento que si el ruido del aire ya no voy a escuchar y entonces... Yo sí voy a ser de las que para estacionarse apaga la música. Ay, gracias, amigo, que nos diste paso. ¿Qué te pareció? Pues son muchos mis nervios. Todavía quedan días, así que a ver qué tal. Estamos en el día 3 de mis clases de manejo. Ahí voy tratando de no frenar tan rápido, de no chocar con alguien. Si me encuentro alguien en el camino y voy manejando más... Era yo. Día 1 fue lo básico de cómo arrancar las partes. Día 2, como llamas esa confianza en el volante, aún me da miedo esta ciudad. Sinceramente, aunque mi papá me enseñó, aunque lo he practicado allá, nunca es lo mismo que aquí en la Ciudad de México. Realmente sí es un caos, como dicen. Y en este día 3 estaremos viendo más esa seguridad, como el miedo al volante. Todas esas cositas que muchos de ustedes ya saben, pero yo no. Perdónenme la vida, soy nueva. También vamos a ver estacionamientos. Así que, pues, vamos con este día 3, a ver qué tal nos va. Pobre del chico de la moto que viene atrás, diciendo como... Sigo dando vueltas aquí, ¿verdad? Sí, igual, menos, ahí, me corrigiendo, me corrigiendo. Es que siento que sí... ¡Ah, ya entendí! ¡Ah, ok, perfecto! Y yo, ¡ah, ya entendí! No te preocupes, eso es bueno. Me voy avanzando, estoy... Voy girando a la derecha tantito, ¿ya? Derecha, derecha, derecha. Con el fondo, con el fondo. ¿Aquí veníamos al segundo? Aquí también eso. ¿Ya? Voy girando nuevamente a la izquierda y bebiendo ese contorno que trato de ir siguiendo hasta su conferencia. Perfecto, Yali, entonces ahí, por tu retrovisor del lado izquierdo, ¿estás de acuerdo que ves la circunferencia de tu banqueta? Sí. Y ahí nada más igual, sería irla siguiendo. Pucha el corte y con el freno, nada más, favecito nuestro frenado, vamos haciendo esta barrera de nuestros retrovisores. Y ve siguiendo. ¿Va bien el carro, derecho? Ok, sí. ¿Sí ves la parte de abajo de tu banqueta, Yali? Sí, sí veo la parte de abajo. Ok. ¿Cuál es el precio? Sí. ¿Y si es la parte de abajo de los vehículos? con los carros de atrás, no nos salimos de nuestro cajón de estacionamiento y tenemos el espacio suficiente atrás que dejamos de margen. Sí, me voy a aprender, eso estuvo muy padre, lo que decías de cómo ver, cómo medir mi espacio. Exacto. Que a lo mejor no siempre, por lo que ahorita que veníamos, venía el carro detrás y era así de ahí. Entonces, bueno, para eso, pues es la cuestión de practicar, practicar para que ya en tres movimientos hagamos ese estacionamiento. Realmente lo has estado haciendo, pues, bastante bien, ¿no? Ok. Y seguir practicando. Perfecto. En esta ciudad de un caos. Pues muchas gracias, Luis. Gracias a todos por haber estado conmigo en esta aventura con nosotros. No se olviden de dejar sus comentarios, recomendaciones para más contenidos. Los leo todos aquí abajo. Y nos vemos en el siguiente video. Gracias, Luis. Gracias a ti, Ana.